Bueno gente, estamos aquí en un episodio que ya la neta no sé qué episodio es, pero los voy a meter un poco en contexto sobre qué ha pasado con esta fucking serie y pues no sé si recuerden mi antiguo celular porque pues, o sea, cambié de celular y todo ese pedo y pues perdí lo del mundo este y ahorita estamos en el episodio... Ah, no sé wey, no sé en qué episodio estamos, la neta, pero, o sea, ¿cómo me explico? Estamos en unos episodios anteriores a los que hicimos como en nuestra el portal porque esta es una copia de seguridad del 31 de enero de 2019 y estamos a 2020, va a ser específicos en octubre, va a ser más específicos 2 de octubre y ya me están rompiendo los cristales este hijo de su perra madre, pero bueno, ya voy a desbutearme porque me muteé para dar la pequeña introducción y pues ya voy a volver a hablar con estos weyes, a ver, ya porque estos weyes piensan que los abandono y no me ame, pero bueno, eh, y ahora sí, ya los voy a, ya los, me voy a desbutear y los voy a desbutear también. Dejese de mamadas A ver güey, que pedo con tu skin La madre Rusia Que pedo güey, yo no se como se consigue Esas mamadas Cómo se consigue Venga su madre, pinche madre rosa Guay, cual gay Güey, no mames Estamos en Antes donde se construyera el pinche portal A ver, pachitame, pachitame Yo lo voy a chupar Entonces no hay portal No, así es ¿Qué tenemos que hacer para construir otra vez el portal? Así es Ya ni me acuerdo cómo construirlo Pero el de la granja de experiencia güey ¿Cuál y qué güey? Te puteas Te puteas unos big money ya Sí, eso está muy fácil Sí, pero se gastan las espadas más rápido Pues más, estas segadas No mames, las puedes matar de un putazo Hola Ay, caray Ay, caray Ay, caray Es verdad Es que Es la antigua nether pero se generan Los nuevos enemigos Ah, no No, solo se generan los antigos No, eso es presente Nosotras Valen el minimo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ola, es un gran juego! ¡Ola, es un gran juego! ¡Anheía, es un gran juego! ¡Pongo en guaridos y no recrase! El hermano tuvo un patrón, joder. Eso es casi no tuve mucho. Ya, ya, ya dilo, ya no hay pedo, ya me vale verga. Ya, este AMT. Es que no me acordé de que estuve hablando. Ya estuvimos acostumbrados justo por mi pobre. Güey, ¿cómo se le hacía para volver, güey? Para establecer puntos incoordenadas. Ya no me llamaste segura de decirle por su nombre. Pero... Es que es muy largo tu... Mi nombre de YouTube se puede abreviar y mi nombre normal no. Patro, bueno patro, sí. Pues ya. Vamos a ser expuestos. Ni modo. Me funaron. Señoras y señores, sí me funaron. Me funaron. A mí sí me van a poner un rodillo de la. Güey, güey. Dave. Dave, güey. ¿Cómo? ¿Cómo se hacía esa mamada para ponerle el imán a la brújula? ¿No te acuerdas? No sabes. A la madre. Lo buscan. No pues si eres re pendejo. Pues... En mi canal... Hasta ahí. No te acuerdas. 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 Te acuerdas es dos cositas. Pude ver. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. No te acuerdas. ¿Quién es el mechero? ¿Se le rompió el portal? No, pero... No, no lo tengo Si acaso los tendría en esta madre de... Está muy optimizado WTF De... de... de shulker A ver aguanta No me va con lag Le pegó los... Le pegó los... Mobs con... Normalidad, sí No, no tengo... Tengo hierro, wey Pero... pero ocupo grava Regresate Vamonos a la verga ¿Cómo se hace esa mamada, wey? Ya viste No, wey La neta no me acuerdo Es un imán, wey Que le das con la brújula Y... ¿Cómo se llama? Y se te pone pa... Ya no se te pone el... El... ¿Cómo se llama esa madre? El... El... La brújula toda pendeja Cuando te metes a la nera Sí, la madre es magnética Magnética, magnética La vuelves a ser mamada Voy a buscar aquí en la mesa ¿Y hago un metalero? ¿Hago un metalero? En la mesa de crasheo ¿Y tú es metalero? No... Voy a... voy a ser un metalero Voy a ser un metalero Voy a ser un metalero Ya está dando objetivo de vida No, amigo, mi casa está reventada Vale A ver La que quemaste XD Ah, sí, cierto La... La... Magnética ¿Sabes qué tiempo voy a dormir en la iglesia? En la iglesia... ¿Y tú? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Pero no? Estamos de vuelta Ahí está Amigos, de esto también vamos a descargar Un rato, pues La cantidad Así canta, así canta, así canta Así canta, así canta ¿Qué es mi esposo? No te disto Me cae el ruido más alto De nuevo No sé cómo se hace para... A fin Puta madre malla Vamos a lanzar caca Sí, niño clon Mierda Cuando veas el video vas a ver Aquí está Pérez, está Pérez, está Pérez Corre muy rápido el Pérez El Pérez Siempre, de toda la vida Sí o no, que se llama Pérez No recuerdo Uy, qué pedo, ¿por qué hay un murciélago aquí? ¿Qué? Que porque hay un murciélago aquí, güey Aquí en las afueras, pues No sé, por una heladera y dos árboles Los pusiste De madera normal Este güey, a ver güey No, no sabes cómo decís esa mamada No te puedes meter a Google ¿No te puedes meter qué? Trico Que si no te puedes meter a Google Sí, pero es que me está dando, güey Este güey Eh, ¿te acuerdas que se muere aquí? Ah, Simón, que le hicimos pelorio A ver güey 2017 No, no Güey, esta Esta pinche serie Está bien vieja Ey, soy Jungs Eres este Eres este Eres este A ver güey A ver güey Güey, métete a Google Un paro Métete aquí a la casa Para que no te violen Y métete a Google O loh Eres este ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hey! ¡No me voy a dar! ¡Y ataque! Creo que no! No, no, no ¡Suscríbete! 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 ¡Hay que utilizar el Alpha Sorceres! ¡Ehh! ¡Ah! ¡Porque es que tienen Médulas y Netherite! No... ¡Es enserio wey! ¡Se ocupa Netherite! ¡Hostia! ¡Nooo! Uy, no mames, ya mañana es 3 de octubre a huevo Uy, qué pedo, ¿por qué hay tanto cabrón? Porque es el barrio, es el barrio Es el barrio Ya, 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 ya ¡Mata, mata, mata! ¡Cata, va! ¡Vos saco, chaval! ¡Ay no, me está pegando! ¡Hora, soy craig! ¡What the fuck, what the fuck, what the fuck! Nada regresiva que venía, huevo, huevo ¡Hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Hostia, hostia, hostia! Estoy como la madre de Ruiz Está rindo ¡Oh, oh, oh! ¡What the fuck, donde estoy? ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Ala, ala, ala, ala! ¡Que es mi lugar! Güey ¿Cómo decir? Damp, no, no sabes cómo Cómo se hacen las pociones de... De ignifugo ¿No te acuerdas? Con... Pac-Man No, güey, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Me hace el tepe porque mis cosas van a desaparecer Güey, llevamos el elrich No me hay nada ya Sí, ya me da Güey, qué pedo porque hay un zombi con casco de diamante Porque son cosas ensayos ¡No mames, güey, no! ¡No me jodas! Tiene campi-kaplut A ver, güey ¡Ay, no, madre! ¡Que me muerto un hijo! ¡No me jodas! A ver, déjselas cuido A ver, déjselas cuido ¡Ay, chu! Se me cayó el casco de diamante en la cabeza Yo estoy robando a donde estoy No sabe ver el héroe ¿Qué pasa? ¿Qué te pateó? ¿Un saludo? ¡Oh, oh, oh! ¿Qué tiene que, qué? ¡Me pate! ¡Que leo! ¿Qué leo? Y pate a tu madre, man ¿Qué madre, man? ¡Ay, no, madre me! ¡Qué leo! ¡Sí, qué leo! Diría el Nathalad Es que eso es lo que siempre dice el Nathalad Ya le dije que tenía que decir más cosas, pero no va a aprender ¿Estás grabando ya? Desde hace 20 años, ¿y tú? Eh, estamos de vuelta, no me jodas Esos que chico, ¿cómo te llames? Me llame de... Home Lander Home Lander Home Lander ¿Se han visto The Voice? The Voice, The Voice, The Voice ¡Mía The Voice! Es un grupo de K-Pop ¿Dónde sale Home Lander y eso? Que es un perreco y corrupto ¿Qué es lo que hay en este caso? Aún me dijo que no me la hicieras Ah, ya, 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 ya... Y ya... O sea, ya, 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 ya... ¡Hola! Unimosito Rey ¡Señor crea St. Doro! St. Doro St. Doro St. Doro St. Dory Puta madre No hay un cuchillo Hola Soy GC Es que se pone que vemos pues ir al nether es que pues no, pues ya habita el rock nether voy a ir al nether yo igual y me lo acepto como quiera la dictamos igual de la el diablo al asunto vanizando en un pavimento recorriendo barrio por completo de Wadimel te estas teniendo con el doble de voz verdad ah no? te estas sintiando con tu propia voz si momento xd asi es asi es asi es asi es voy a matar voy a matar este weee que? tu ya hablas mucho si weee este weee aqui quiero me levanto aqui quiero me levanto en una poción aguantando en el nether ay wey ay wey que ustedes no tienen frio traigo sudadera y gorro crees que no tengo frio yo estoy acostado de pana en mi cama a ver a ver mando foto xd 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 venga ah gracias venga venga no es que no no envié Es un nombre árabe Bújame Eh, también, vení árabe ¿Qué te lo ha salido? Ah, un momento Un momento, que chiste Un momento, un momento Un momento, una vez, no creí Un momento, un momento Un momento Un momento, yo no creo Y no voy a hacerlo Llego No puedo Pero fue un timing perfecto, este. Eh, encontré una armadura de diamantes en el centro de la iglesia. ¿En dónde estaba el cofre? En la iglesia. Vamos a ver, porque estaba en la abierta. Güey, ¿dónde estaba el cofre? ¿Dónde estaba el cofre? Pero ¿dónde, güey? ¿Dónde estaba el cofre? ¿Dónde quedan, poñitas? Güey, güey, güey. Retirada. Ya quedo con este perrito. Ya estoy muerto. No, también. Pero a veces no se le dice a todo el mundo. Justo una vez que se le... Como no se le dice a los riados. O sea. Nada. Güey, güey. Güey, güey. ¿Dónde se va? Perdón, es que ya tenía una versión en inglés. ¿Qué? Si te escuché lo mismo, te entiendo. Sí. Sí. Es que ya estaba muy impaciente por verla. Decidí verla casi subjetilada. Eh. XD, XD, XD. Un buen combo. En efecto, en efecto. Vea, ya. Se puede haber reventado un clifo. No es así, no es así, no es así. Me ha reventado los chavales. Los chavales que caen. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!